¿Y ahora? ¿A dónde tenemos que ir ahora? Ah, vale, espera, espera. ¿Ya tiene los informes preliminares del caso? Por supuesto. Es la discreción garantizada de un solicito policial. Y ahora vayamos a la escena. Aquí no es un puntito ya, ¿dónde? Vay. Polinica. Qué bestia. ¿Ya no me meterían por un callejón como este? Están subiendo a gritos. Mejor que regresemos esta noche. Mientras tanto, repasaremos el informe policial. Preste atención, Chau. Ah, no, pero no te fuera a escenar, ¿cree? En este preciso lugar asesinaron a Polinicol. Imagine a la víctima tendida en la acera, justo donde fue ella. Ya que le gusta escribir, le encomiendo la tarea de registrar todas las conclusiones a las que lleguemos. Eso nos ayudará a esclarecer los hechos. Comprendido, Holmes. Vamos a ver, hay varios puntos. ¿Tú ves algo? Yo no veo nada, pero podríamos empezar de arriba a abajo. Arriba a abajo por orden y así no nos perdemos, ¿no? Eres la bomba, Michi. ¿Qué dijo? Ha llegado a la conclusión de que ve lupas, ¿vale? A ver, seriedad, tíos. A ver, venga. ¿Eh? No hay rastro de sangre. Vale. Ah. No hay rastro de sangre en las paredes. ¿Esto qué es? Yo qué sé. Tendrás que pone a lo mejor ese papelito en el hueco en blanco. Uy, ¿quien tiene gente qué es? Sí. Bueno, no tengo ni idea de qué es esto, pero si va aquí, va aquí, ¿vale? Vale, a ver. No, pero si te das cuenta, como que son pistas. A ver. Hay un gorro negro junto a la mano izquierda. Hay un gorro negro porque te lo dice. Yo me voy a ver. Pero si te lo dice, hay un gorro negro. Es que lo está simulando la víctima, ¿sabes? El cuerpo fue hallado boca arriba, con las piernas estiradas y ligeramente separadas. Las faldas subidas hasta la cintura. La mano izquierda estaba tocando la puerta cercana. El cuerpo seguía caliente cuando la encontraron. En el informe preliminar tenemos todos los detalles sobre las heridas infligibles. Seguía caliente cuando la encontraron. O sea, primero dice que la encuentran ligeramente. Ella acostada, con las piernas abiertas, las faldas hasta la cintura. Y la encontraron caliente cuando la encontraron. Bueno, ya te digo. Joder, venga. No hay marcas en el suelo. El suelo está embarrado. ¿Ya miramos las tripas, ya? Sí. Bueno, te has dado cuenta que te van a engargar. ¡Examinamos a esta pobre mujer! ¡Qué feita! Con lo fea que hay que examinarla de cerca. A ver. Un pequeño charco de sangre de unas 6 pulgadas de diámetro. No, pero tiene una mirada interesante, ¿eh? El cuello. Cortaron el cuello de izquierda a derecha. Hay dos incisiones. Cortaron el cuello de izquierda a derecha. Me parece que no es morado. La víctima presenta un cardenal en el maxilar derecho. Un cardenal. La lengua está hinchada. Parece un cerdo, sí. Hay un cardenal en la mejilla izquierda. Yo creo que ya, ¿no? Sí, yo creo que ya también. No veo nada de agarrar. Tampoco. Vale, ¿y ahora? Validar. ¿Qué es validar? Dale... No hay marcas en el suelo. El suelo está embarrado. Seleccionar. A ver, falta algo, ¿eh? A ver, espera. Deducción. Bueno, ya. Habrá que ir colocando. Vale, a ver, pues entonces vamos a empezar por de arriba abajo, ¿no? No hay... A ver, abajo. Eso no tiene ninguna... No hay rastro de sangre en las paredes. Vale. La siguiente tendría que ser la otra porque va a la puerta roja, ¿no? A ver. ¿Alguien limpió la pared? No. El asesino degolló a la víctima en silencio. La víctima fue degollada de pie. No fue degollada de pie. Según el vídeo fue degollada de pie, ¿no? Según el vídeo, sí. Sí, no, fue ahogada de pie. La tiró al suelo que fue cuando la destripó. Yo creo que es la tercera. Sí. Bueno, vamos a grabar. Y... La víctima fue degollada. Pues va a ser que no. No fue degollada de pie. La víctima en silencio. Hombre, la degolló en silencio, eso sí. Claro. Porque ya estaba, pero no es que no cuadre, tío. ¿Por la primera? La primera está un poco cuadre. ¿Alguien limpia la pared? ¿Tú te crees que se va a preocupar? No, pero a lo mejor es que podemos cambiar la otra. O es que no tenemos suficientes pistas todavía. Algo se nos habrá quedado. Espera tú un momento. Veo pocas pistas. Un momento. Déjame mi rollo. Entonces que todo eso ya lo hemos visto. Espera, espera. Ya, pero... Quiero decir... Examinemos a esta pobre mujer de cerca. A ver, mira... Encontramos el charco. Sí. Eh... El cuello. La nariz, la nariz ahora. Hombre. ¿Los ojos miraste ahora? ¿O el pelo? Un pelo bonito, sí. Yo creo que lo hemos visto todo. Un pequeño charco de sangre de unas seis pulgadas de diámetro. Vale, 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 vale. Es que pensé... ¿Y las tripas? No, lo hemos visto todo. Vale. Yo creo que lo que teníamos que cambiar era... Bueno, vale, pues vamos a buscar las deducciones. No sé, me parecen pocas pistas, ¿no? Yo creo que la que tenemos que cambiar es esta de aquí abajo. ¿Esta? No, no, no. La otra. Esa de ahí. Dale encima. No, no me deja. Ah, vale, pues entonces... Aquella tiene que ser la primera. Alguien limpió la pared. Un poco estúpida. O la de abajo se une. Claro. Vale. Vamos a poner que no fue desgollada de pie. Vale, vamos a poner la tercera, que estábamos los tres de acuerdo. Y vamos a seguir con la de abajo, ¿no? Con la del medio. La de un pequeño charco de sangre. Le damos a la al lado. Brotó con fuerza el cuerpo de la víctima. No sufrió grandes hemorragias. El asesino quería drenar la sangre. No. La de abajo no. Tiene que ser la... Pero no sufrió grandes hemorragias. Claro. Tiene que ser eso. Eh... ¿El otro era? ¿El suelo está embarrado? Sí. A ver ahí. No pude haber mantenido relaciones en el suelo. El asesino echó agua en el suelo. No. Mantuvieron relaciones en el suelo. Hicieron amor en el suelo. No pudieron. No pudo. No pudo haber mantenido relaciones en el suelo. Vale. Vale. A ver. Todo esto lleva a algo. A ver. Fue asesinada aquí. Eso es lógico. No fue. Cuando la asesino en el suelo para degollarla. Es así. Ahora sí. Vale. Correcto. Está hecho entonces, ¿no? ¿Y por qué quedó esta suelta? Porque eso es independiente. Has visto que no tiene mucho que ver con el caso. Era un corro. Mira abajo. Te pone que tienes una segunda página. Pone una de dos. Dale a ver. Ah. Vale, tenemos. Ya, ahí estaban todas las otras pistas. Vale, vale, vale. Ok. Vamos a colocarla primero. Sí. ¿Se colocan solas en los sitios? Sí. Vale. Empezamos de arriba a abajo. El cuerpo seguía caliente. No hay huellas en el suelo. El asesino degolló a Polinic. ¿Y esto lleva a...? Dejó caer el cuerpo de la víctima. El asesino calentó el cuerpo de la víctima. No fue arrastrado. No fue arrastrado. Fue asesinada durante el día. Fue asesinada en esta zona. Nicolás, hasta aquí. No, la B. Vale, y... La lengua está hinchada. Se quiere decir que... Está muriendo. La asfixió, sí. Estrangulada. Bueno. Buah. Estrangulada, sí. Sí, estrangulada porque fue con las manos. La asfixión. Siguiente. Eso no digo en ningún lado. La víctima presenta a un cardenal en la mancilla derecha. No. No. Cardenal es el resultado de una fuerte presión ejercida con los dedos. Amor de su a la víctima de sus manos. Es que también amor de su... Este cardenal es el resultado de una fuerte presión ejercida con los dedos. No. No puede ser. ¿Amordazo a la víctima? Es que... No. ¿Ves que no abre? A mí me da que... No falta más pista. Habla con... Con este hombre. Sí, con el caraculo de esa. Tú. Para que él... También es porque él es médico. No hay rastro de sangre. Hay un gorro negro junto a la mano izquierda. El cuerpo seguía caliente cuando lo encontraron. En el informe preliminar tenemos todos los detalles sobre las heridas infligidas. ¿Y si leemos el informe? A lo mejor nos da alguna pista. No pone nada en el tromino. A ver, vete al otro lado. A la... A la deducción. A las deducciones. Y vete a la primera página. ¿Está bien? O sea, que está bien. A la segunda... A la mejor es que hay que cambiar otra. A la mejor es otra. Y nos hemos equivocado. Ahí. ¿No la va a palear? No. A lo mejor es la P. La T. Este cardenal es el resultado de una fuerte presión ejercida con los dedos. Eso es cierto. Eso fue lo que puse yo. Y fue con lo que yo estaba de acuerdo en tu principio. Pero no, no, no. Yo te digo a ti que falta algo. Hombre, tiene que faltar algo como para que... Estaba vacío. Sí. Pero vamos a ver. Y la flechita que está para acá, pegada a los pies de... De Holtz, ¿no? ¿Esa? Sí. Esa es la del bar. Y no entiendes... A la mejor... Muévete alrededor. Un poco más adelante. Mira, mira, mira. Ahí había otra. ¿No había una flecha ahí? ¿Y hay otra? ¿Es que son dos personas? Aquí solo vienen algunas mujeres a ganarse la vida. ¿No había un cubo al lado de la víctima? Sí, pero espérate, porque estas personas a lo mejor tienen algo que ver con el ambiente, ¿sabes? Vale. Aquí solo vienen algunas mujeres a ganarse la vida. Sí. Gracias.